Moreno Moreno, tus ojos son mi locura, tu cuerpo es causa de mi condena. Moreno, tus ojos son mi locura, tu cuerpo es causa de mi condena. Y si me quisieras, tus ojos fueran mi inspiración, y con locura te entregaría mi corazón. Por eso, te quiero amor en Almenda, y pienso que vas a ser siempre mía. Moreno, tus ojos son mi inspiración, y con locura te entregaría mi corazón. Por eso, te quiero amor en Almenda, y pienso que vas a ser siempre mía. Por eso, te quiero amor en Almenda, y pienso que vas a ser siempre mía.